¿Cómo está la campaña provincial? Si bien falta todavía para que arranque, pero ya están con los lineamientos generales, ya viendo qué temas también seguramente van a ser las propuestas. Sí, bien lo decías vos, la campaña provincial, es más, los candidatos a diputados provinciales y también a concejales recién se presentan a principios de septiembre, así que todavía hay un tiempo y hay que ser cautos en ese aspecto. Pero nosotros estamos trabajando hoy muy fuerte y abocados a lo que son las PASO, que es el primer desafío electoral, lo más inmediato que tiene nuestra provincia, que es el 13 de agosto, que también está bueno recordar que nuestra provincia elige, renueva a sus tres senadores y renueva a tres de los siete diputados nacionales que tenemos, así que estamos contando por qué, o al menos desde nuestra visión, le pedimos a la gente que acompañe la propuesta que tiene Cambiemos este año. ¿Cuáles son esas propuestas? ¿De qué estamos hablando cuando hicimos propuestas de Cambiemos para la provincia? Sí, en realidad nosotros hacemos mucho hincapié en el cambio que comenzó en el 2015, que entendemos que va lento, que entendemos que es difícil, pero sí creemos que el gobierno merece la oportunidad, porque nosotros como país merecemos pensar o soñar un país a largo plazo, con políticas de Estado que puedan ser sostenidas en el tiempo, y no sean parches, es decir, no es que viene un gobierno de un color y cambia todo lo que hizo el anterior, sino que tengamos políticas estructurales y de fondo, me refiero a la matriz productiva, matriz energética, y cuestiones que puedan ser sostenidas en el tiempo, creo que este gobierno ha hecho buenos pasos, ha dado buenos pasos en ese aspecto, y está pensando en un país a largo plazo, con errores, por supuesto, con aciertos, pero nos merecemos ese país, y creo que este gobierno necesita el apoyo en la legislatura a nivel nacional, digo porque tiene una minoría importante en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, y a los fines de gobernar y de poder avanzar y de poder consolidar esos cambios que pretende, creo que es importante el acompañamiento, y mucho más desde nuestra provincia, cuando el gobierno nacional está planteando un sistema productivo sustentable, no desde la zona metropolitana del país, sino desde toda la Argentina, con autovías, con infraestructura y con un montón de obras que benefician a las provincias como la nuestra. ¿Y cómo ve la gestión de los legisladores nacionales? Porque hay dos que son de Cambiemos, Pastor y Ziller, el resto son oficialistas, digamos, en la provincia, pero tienen cierto apoyo hacia el gobierno nacional, al menos ellos hablan de que hay una buena sintonía, digamos, entre ambos gobiernos. Sí, en realidad, bueno, el gobierno nacional tuvo desde el primer día una muy buena voluntad para trabajar con los gobiernos provinciales, eso a nosotros, a pesar de que pueda parecer incómodo en principio para nosotros, porque somos militantes del espacio político Cambiemos en la provincia. Claro, son oposiciones en la provincia. Es bueno porque, de alguna manera, muestra una nueva cultura política, un cambio en ese aspecto, y ya no se castiga al enemigo, ni se premia al amigo, sino que se trabaja en términos institucionales, como tiene que ser con todos los gobernadores, con todos los intendentes, y eso creo que es sano para nuestro país, es sano para nuestra democracia. Lo que no significa, o lo que al menos creo que hay que dejar bien claro, es que los candidatos del espacio político Cambiemos en la provincia de Misiones, somos nosotros, más allá de la relación institucional. En cuanto al voto de los legisladores nacionales de la renovación, bueno, ellos han tomado sus decisiones en cada votación, yo lamentablemente, o al menos en la última, es la que yo más resalto, porque creo que, por lo menos en mi caso, era importante conocer por qué votaban de una u otra manera, creo que era mucho más respetable dar una opinión y votar con convicción, me refiero al caso de Vido, puntualmente, y los legisladores de nuestra provincia, o la mayoría, eligieron no asistir a la sesión, y creo que fue un error. ¿Y temas provinciales que puedan aportar los legisladores nacionales? Bueno, hay mucho por hacer, hoy está en discusión... ¿El tema de la asimetría? Hoy está en discusión el tema de asimetría, que nosotros ahí lo dejamos siempre bien claro, pero, obviamente, la reglamentación del artículo 10 de la ley PYM es muy importante, seguramente será un gran aporte a las soluciones a ese problema, pero no es todo, no va a aparecer a nivel nacional una solución mágica que de un día para el otro cambie todo en la ciudad, me parece que necesitamos modificaciones estructurales, y para eso es necesario el esfuerzo también del gobierno provincial, recordemos que Misiones tiene una carga impositiva de las más altas del país, mucho más alta que, por ejemplo, provincias vecinas como Corrientes, así que creo que hay que conformar una mesa, entiendo que incluso Mauricio Macri, Humberto Chiavoni ya lo plantearon, una mesa de trabajo con los propietarios, es decir, de los locales, con la Cámara de Comercio, la Cámara de Empresarios, el gobierno municipal, provincial, nacional, creo que hay que hacer un esfuerzo entre todos para lograr soluciones de fondo que permitan darle competitividad a los comercios de nuestro país. ¿Y esto de los impuestos locales también puede ser un tema que plantees en caso de que te toque llegar a la descriptura provincial? Sí, sí, por supuesto, en realidad ya es un tema de agenda de hace mucho tiempo el radicalismo y nosotros tenemos todas las intenciones de continuar con el tema de plantear una modificación sustancial en el régimen impositivo de la provincia, justamente a los fines de no solamente beneficiar a las pymes que ya están, sino generar un escenario en el que quieran venir las empresas a trabajar en nuestra provincia, a invertir acá, a desarrollarse acá y aprovechar y optimizar la ubicación geográfica que tiene nuestra provincia. Y en este caso, en estos años de concejal, ¿qué puede aportarle a la legislatura? O sea, ¿qué experiencia te lleva del consejo? Bueno, mirá, nosotros esto también lo planteamos siempre, no es que si yo soy diputado mañana todo va a cambiar y Misiones se va a volver una provincia pujante y desarrollada, sino no venimos a prometer ninguna solución mágica, lo que sí prometemos es un trabajo de 24 horas, mucho compromiso con la gente, atendiendo cada tema, aquellos que son más de fondo y aquellos que son más sencillos, más simples, que tienen que ver con el día a día del misionero, y nuestro compromiso es de trabajo absoluto, 24 horas en todos los rincones de Misiones. ¿Y en Posadas cómo está habiendo la gestión del Intendente ahora? Bueno, me parece que es una gestión, no es solamente la gestión del Intendente, sino que es la continuidad de una gestión ya del partido de la renovación que viene a mi criterio desgastada, creo que el Intendente se ha equivocado con algunos anuncios muy importantes que hizo que después no se pudieron llevar adelante, me refiero puntualmente a la recolección diaria de residuos, me refiero al nuevo cementerio, me refiero al hospital veterinario, que fueron anuncios importantes que quedaron ahí en el camino, y por ejemplo en el caso de la basura, que es un tema importante en la ciudad, a pesar de que yo sé que se hacen esfuerzos, todo posadeño hoy sabe que no hay recolección diaria, esto está claro, está sobre la mesa, por ahí en una semana mejora el servicio y en la otra ya vuelve a ser irregular, así que creo que es un tema que hay que atender, y creo que queda mucho por hacer en la ciudad, e insisto, es una gestión desgastada.